que tranza compas aquí su compa pelos con un vídeo más y porque lo está mirando en el título conseguimos los chocolates de Mr. Beast compas para los que no saben quién es Mr. Beast es un vato que hace retos concursos y regala miles de dólares así como lo pueden escuchar y esta caja de chocolates es uno de los de los que que hizo el wey va a ser uno de los retos que va a ser y hay creo que 10 tickets dorados en la caja de chocolates así que el vato que encuentra ese ticket dorado probablemente va a ir a competir en uno de los retos de Mr. Beast en la fábrica de chocolate compas así que ojalá que no salga uno como se miraría el pelos compitiendo por un millón de dólares imagínate compas eh imagínense ese pedo así que la vamos a la vamos a abrir y vamos a buscar el ticket de cupón ganador así que vamos a darle te van a preguntar en cuanto te salió esa caja de chocolates salió 50 dólares compa 50 dólares por 18 chocolates que la neta que está carito está carito pero pues es de Mr. Beast y no se sabían que tiene una como una madre de hamburguesas no sé qué pedo pero también me gustaría hacer un vídeo de probando todas sus hamburguesas de Mr. Beast así que yo compré la caja que viene en todos los sabores la caja de 18 sabores a ver mira ya viene con un sticker con una calcomanía para pagársela la mamalona eh viene con una calcomanía y viene la caja de 18 chocolates 18 chocolates por 50 dólares ustedes sabrían si los pagaron cuántos 18 chocolates por mil como mil pesos imagínate 18 chocolates por mil pesos a la chingada pues ojalá que nos salga el ticket ganador porque sino valemos madre ese vato compa regala un chingo de feria todo el tiempo dona y regala y así la chingada y la neta que aquí están todas son de sabores de a ver esta es de almendra esta es de la curgente una curgente no sé si se han probado el crunch esta es de la curgente y esta es la barra de chocolate original así que vamos a abrirlas todas y ojalá que nos salga el cupón ganador así que donde la ponemos la pongamos así bueno aquí lo voy a poner barra número uno a ver como la chingada la pondremos ponemos más lejos la cámara a ver ahi esta era ahi esta compas ya puse más lejos la cámara para que se miren bien los chocolates cojientes yo voy a abrir una de chocolate cojiente y no creo que lo vamos a desperdiciar por ahí traigo una cajita por ahí traje una cajita donde vamos a poner a todos los chocolates para poderlos guardar a ver este nada nada esta es la curgente vamos a probarla mmm estas buenas pero por 50 bolas oh oh no esas son son regulares esta es la de almendras y ojalá que nos salga me siento con suerte me siento con suerte me siento con suerte son 18 barras este es de almendras está bueno mmm un original nada crees que nos haga compas otro original nada ahorita esta la madre esta donde todo esta si vieran que pedo que fue para encontrarlas porque en cuanto salio a la venta las quise ordenar nada las quise ordenar compas en cuanto salieron a la venta la pagina de internet estaba saturada no me dejo comprarlas como hasta los tres días cuatro días no me dejo comprarlas nada nada no me dejo comprarlas y cuando las compre me llego en casi una semana nada nada esta era la mamada esto es para compartir este pedacito es para compartir y esto es para que te lo comas tu ok nada chale lanza yo quisiera competir en uno de esos retos lanza siguió competir en uno de esos retos ya hubiera ganado yo compas porque lanza yo no me rajo para nada otra nada nada no se que esta grande es el ticket nada no se que esta grande es el ticket ya me estoy oh espérame espérame ay wey lo estoy haciendo al revés tu oh traes tus cuponcitos aquí compas aquí traes tus cuponcitos para que puedas ganar otras cosas y eso no me he dado cuenta toda esta pena no di cuenta ya tenes esos cuponcitos ahí los 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 despegas y te metes a la página de internet y metes un código un código que viene aquí por donde dice el código por donde dice el código lo voy a tener que meter a ver que este lo voy a guardar por un lado también el chocolate lo voy a dejar a ver si me perdía me saco un pinche indietro o algo ahí con estos esto lo voy a guardar los papeles el chocolate también le digo que tengo un contenedor un topper un contenedor a ver este si ya se que no trae nada que tranquila que esta quebrado este de bolada se siente si cuando esta quebrado se siente que no trae nada 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 chale compa ya me estoy arrepintiendo de haber gastado 50$ en estas madres nada el chocolate esta equis la neta el chocolate esta equis no es la gran chingadera he probado chocolates mas buenos aquí lo que queremos nosotros es el ticket ganador pero pues también imagínate cuanta gente esta concursando por esa madre compas asi que esta bien dificil para que te pueda salir el ticket ya me desanimé nada 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 no se siente nada no se siente la juguia se me apaga una lampara tu no se siente nada no ya me la pelea ya me la pelea compa nada siempre he sido malo para las pinches para las pinches para las pinches para las pinches para todas madres para las con culos mira nada nada compas pues ahí esta mis 50$ no gane nada pensaba ganarme un cupón pero no me gane nada así que voy a pelar todos estos números compas y si me sale algo bueno algo ganador si me gane algo les dejo saber si no ya saben que yo soy cupa pelos compartan el video porque nada estas tan madres a mi sabes que estas tan madres son unas pinches estafas wey la neta la neta unas pinches estafas imagínate diez mil pone que un millón de personas se hagan comprar estos chocolates imagínate para sacar 10 concursantes no más es un chingo imagínate un millón un millón por ay wey no tengo nada para ni una calculadora aquí pero un millón por cincuenta imagínate el vato se aventó casi cincuenta millones de bolas cincuenta millones de dólares en puro chocolate imagínate cincuenta si se me dice que son cincuenta millones o cinco millones no cincuenta millones que chingados cincuenta millones cincuenta millones cincuenta millones cincuenta millones en puro chocolate compas así que déjame mirar todos estos tickets y si me gano algo les sigo documentando si no pues ahorita regresamos sale a ver compas pues resulta que gané que gané no se nada que no se este este fue el cuponcito ganador que gané quien sabe compas pero de 18 chocolates no más con uno gané pero no me dijo que gané no más me salió un vídeo dice que gané me dice que este que chequee los mi correo mis mensajes en los próximos días así que que me habré ganado tú que me habré ganado la chingada vamos a estar pendientes a ver que nos ganamos compas y les sigo contando así que si quieren seguir esta historia síganme en instagram me siganme en todos lados porque ahí les voy a dar los los updates así que hasta aquí el vídeo de hoy compas ojalá que me haya ganado algo perro tú ya saben que yo soy cupo pelos y ojalá que nos vamos a concursar por un millón de dólares así que no pica la verga compas a ver si soy el primer tacuache que al español ahí en los vídeos de mi entrevista así que es cupo pelos y no pica la verga compa chao bye